Vamos al móvil en vivo. Dale, seamos en contacto con el secretario, ¿sí? Muy bien, muchas gracias Andrés y Silvina, ubicados aquí en el centro de la ciudad de Córdoba, en la sede de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, la UEPC, con su secretario general, Roberto Cristalli. ¿Por qué? Para evaluar lo que ha sido esta nueva medida de fuerza y para saber dónde estamos hoy ubicados en materia de paritarias. Hay una nueva oferta, no la hay, sigue siendo insuficiente la que se dio. Roberto, buen día. ¿Cómo fue el acatamiento al paro? Entendemos que ha sido importante. Para nosotros, en promedio, ha sido el 70% en toda la provincia, de todos los niveles, tanto oficiales como privados. Ha sido muy importante, la manifestación fue multitudinaria. Realmente se colmaron las expectativas que teníamos, sabíamos que iba a pasar eso. La decisión del gobierno de la provincia de Córdoba, primero, de no respetar la palabra haciendo una propuesta superadora a la que teníamos anterior y después la decisión de dar el aumento por decreto y efectuarnos un descuento de un paro que ya habíamos hecho el 24 de junio, la verdad que cayó muy mal, no sólo a nosotros como negociadores, como responsables, sino también a todos los docentes en las escuelas. Eso se manifestó claramente el día lunes y martes. Y nosotros estamos esperando una nueva convocatoria. Queremos que el gobierno cumpla con lo que está diciendo a través de los medios, que tienen voluntad de diálogo, que quieren resolver el conflicto. Para nosotros eso es importante. Esperamos que nos convoquen en las próximas horas, porque necesitamos tener una propuesta realmente superadora para poder discutirlo, evaluarlo y resolverlo. ¿Cuánto se le descuenta en promedio a un docente que se adhiere a un paro? El descuento del día de paro. ¿Cuánto representa en dinero aproximadamente? Porque sabemos que hay en muchas escalas salariales docentes, pero bueno, todos cobran diferente, pero en promedio. Y tomando un cargo de metro de grado con lo que ha cobrado en el mes de julio, son 600.000 pesos, son 20.000 pesos un día de ausente. Es mucho dinero. Es mucho dinero, sí. Pero esto no ha cobardo a los docentes que se sumaron masivamente, no solamente al paro de las 48 horas, sino a la marcha. Y respecto de lo que dijo el gobernador Roberto, respecto de los dichos de Yallora, ¿ustedes qué tienen para responder? No, con respecto a las 4 horas, la verdad que todo el que está vinculado a un docente sabe perfectamente que eso no sucede mal, ya lo hemos dicho públicamente. Queremos empezar a discutir para adelante toda la tarea extraúlica que hacen los docentes y que no está remunerada. Si hay algo que quedó claro, el día viernes en que se realizó la feria de ciencia, es que los 17.000 trabajos presentados, que involucraron a más de 50.000 docentes y muchísimos chicos en toda la provincia, se hicieron con trabajos extraúlicos, se hicieron con recursos propios de los docentes, muchos tuvieron que ayudar a alumnos a poder pagar los elementos, porque hay que comprar materiales para presentar los trabajos, y lo han hecho con el bolsillo, con el tiempo de ello, con los directivos trabajando también fuera de horario. Fue una jornada realmente excelente, a pesar del conflicto, los docentes tuvieron que estar acompañando a los chicos, acompañando a las familias, que es un evento muy importante para todos, porque eso también le da prestigio a las escuelas, les da identidad, les da ganas de crecer y desarrollar actividades y proyectos que les permita trascender también a ellos. La verdad que no son acertadas las declaraciones del gobernador, y ahora sí vamos a tener que discutir eso que acabo de decir, el trabajo áblico que no se paga. Frente a la insuficiente oferta salarial, la que no mejora, una nueva que no aparece, estamos muy lejos hoy por hoy de lo que debería cobrar el docente, de la aspiración que tienen los docentes de la provincia para mejorar su poder adquisitivo, su salario. Evidentemente nada va a alcanzar, primero, pero sí hemos dejado consignas muy claras. Para nosotros el tema del diferimiento a 60 días de los aumentos de los jubilados es un verdadero saqueo, eso lo tenemos que corregir, no vamos a bajar esa bandera. El recupero que nosotros planteamos tiene que existir en la nueva propuesta, y además se tienen que consolidar los puntos que para nosotros eran importantes que estuviesen, se tienen que mantener, porque en la última propuesta desaparecieron varios ejes que nosotros ya habíamos consolidado, por ejemplo, el 100% del IPC remunerativo y bonificable, y algunas otras cuestiones que tenían que ver con jerarquización de cargos directivos, con la compensación FONI para los docentes de la universidad provincial, la compensación para los docentes de programas hospitalarios para las DAI, y eliminación del estado docente, que tenemos tope y pretendíamos eliminarlo totalmente. La otra propuesta estaba, en esta no está, solamente es parcial. Por lo tanto, cuando nos sentemos a discutir, tendremos que discutir con esa base. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Roberto Cristali, de la UPC, la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Se sientan a discutir con la patronal, que en este caso es la provincia. ¿Acuerdan? Dos, tres, cuatro, cinco puntos. Se avanza a la próxima reunión y en la siguiente estos puntos desaparecen. Es muy llamativo lo que sucede y así es muy difícil, muy difícil negociar y llegar a acuerdos. Volvemos. Parece que lo que está aquí en juego es que el gobierno está tratando de disciplinar más que de encontrar una solución a este conflicto. Tal cual. Es una interpretación, pero me parece que, como lo hace el gobernador en sus anteriores gestiones, en los primeros años se dedica a disciplinar a los trabajadores. Lo hizo con el SUOM en la municipalidad, quitándole la séptima hora, y ahora lo están sufriendo los docentes.